Cuando estábamos en cerro no querían, cogieron envidia porque parece que me saqué la lotería No tenía una puñeta, ahora tengo el go No te he comprado el meitan y ahora lo que compro el blog Se siente cabrón, estaré en el trope, me siento con los ortilas Pante guanco, babalote, yo no fallo Vamos para adelante Yo nunca me fallo, mis oraciones se escucho, las nenas piden rock, me quedan entonado Si el blog está enrolao, porque carajo está apagado con los sensei burlao, haciendo un burn out En la TRD, en el festivo la compré, en la calle heredé, por si acaso la cambié Los míos nunca cambié, no partamos en el bar de ella, en otra flaca la valeta, a mi le sale No hay más huevo, chapa Lo que quiero sin miedo lo compro En la nevera no me falta nada Y la gente de mi barra, si me necesitan responda Hoy estábamos arriba y ahora podemos frontear Las cosas han cambiado, ya nada es igual Lo que nos trajeron me lo pueden mamar Estos lados me deciden que es mi suerte y va a cambiar Chau 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 Chau